Hola, hace poco salió la nueva actualización de Adopt Me, es la más esperada del año, hablo de la de navidad, ayer 15 de diciembre salió, la mayoría incluyéndome a mi, cuando vi el mapa, quedé automáticamente sorprendido, estaba hermoso, pero bueno, hoy venimos a hablar de los trucos y todo lo que debes saber, primero hablaremos de las mascotas, aquí les dejo una imagen de todas las que salieron, bien, las mascotas son bastantes variadas, un búho de navidad, un lince, un muñeco de nieve, un yeti, un buey almisclero, y la más épica, el dragón furialada, bueno en mascotas les doy un 10 de 10 ya que en serio me encantaron, bueno, hablemos de los juguetes, la verdad fueron bastantes pocos, así que les doy un 4 de 10, en serio hubieron podido añadir más, hablemos de los eventos o los juegos, bueno como en el anterior año, en la pista de patinaje podemos conseguir galletas, la verdad estuvieron bastante entretenidos, muy bien, también ellos están por todo el mapa desarmados si tu los armas, y a cambio te dan galletas, pero, tienes que armar a todos los muñecos, en total son 5, muy bien, hablaré también de los regalos que están por el mapa ahí puedes abrirlos, como recompensa si no estoy mal te dan una lanzadera de nieve, así que es muy bueno abrirlos, muy bien, hablemos de la ropa, en la tienda de mascotas y juguetes de navidad, a la derecha hay ropa de hielo, pero en la tienda de ropa normal, hay ropa navideña también, ahora hablemos de trucos que aprendí para conseguir galletas, muy bien como yo les digo hay un patinaje, muy bien, en ese patinaje puedes hacer carreras, hay hay un pinguino dorado con gafas de esquí, el te dirá que si quieres correr, tu le das que si, luego lo haces como te dice, y una vez terminas la carrera te darán la recompensa de 800 galletas, pero ojo, eso solo será una vez, hablemos en el otro evento, te pones al frente del hielo, luego le das y le das, y cuando quede poco solo vete corriendo y se quitará el hielo, y ya estarás más cerca del otro, muy bien, ahora te daré un consejo, hazlo en un server privado, será más fácil aún si lo haces solo, muy bien hasta acá llegó el vídeo, si les gusto dejen su like ahora me despido amigos.